bienvenidos a un nuevo vídeo de back to the phone y les traemos una primicia de los 21 carros anunciados por la convención de hot wheels y vamos a empezar con lo primero lo mejor que son los super treasure hunts este es el mighty k que va a salir este año continuado por otro super treasure hunt el volvo 240 drift wagon después seguimos con un auto regular el honda civic tipo r con tampos de policía continuando con un lamborghini reventón en color rojo muy bonito que se va a ver ahora continuamos con el clip o llavero en color azul con base roja también va a venir un gasser que se va a llamar el fácil gasser con rines dorados y pintura en rojo continuando le un crx en azul con tampos blancos después venimos con el 2 chargers 500 con líneas de carreras en blanco seguimos con el 69 for mustang 302 con tampos de falken como el copo camaro anterior del año 2022 tenemos el 1.284 ad4 en color blanco con tampos amarillos y haciendo su exclusividad de kroger viene el honda civic custom en rojo y amarillo continuando con este pinín farina batista exclusivo de walmart plateado con azul y le sigue una forma con tipo r de exclusiva de walmart super off road todo terreno seguimos con el cadillac se vio red edition exclusivo de target y también exclusivo de target tenemos el gmc homer red edition ahora siguiendo con los básicos tenemos el celero gt un súper deportivo que va a venir en azul con negro y luego le seguimos con el limited grip en negro con rojo vamos a tener también un mercedes benz 560 amg en color plateado estos son básicos tenemos el 73 y j10 también en rojo con amarillo le sigue un bugatti volai este va a estar súper deportivo creo que va a tener mucha demanda va a venir en azul con negro y también el 92 viper rt10 en color rojo otro de los autos que creo que va a tener una gran demanda es esta ford line in custom en azul gris con negro súper súper deportiva siguiéndole por este chip fc en color azul seguimos con los turn para llegar una edición turn de porsche 9 74 turbo edición en color negro tenemos también este custom auto en color rojo con amarillo y para terminar nos va a llegar el ford score r 200 en color verde limón y terminamos con esta 47 field line con tampos de policía bueno si les gustó el vídeo no olviden suscribirse aquí le dejamos nos vemos para la próxima si later hasta luego